Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J. Fútbol & Fan. Estaba por aquí repasando un poco la actualidad, cerrando algunos vídeos y tal, y bueno, pues quería comentaros que efectivamente lo de Benzema está a punto ya de proclamarse, o sea, ya lo están diciendo por todos los lados, están aquí en Lequipe, están en Mundo Deportivo, están, bueno, en Diario Marca, en As, o sea, lo están dando en todos los sitios, y me parece que la lista sale como a las 8 y media de la tarde de Francia, con lo cual una y media hora central de aquí de Estados Unidos, y bueno, pues solo deciros que, bueno, que ya os lo he dicho en el primer vídeo, estoy de verdad que no quepo en mí del gozo por un jugador que realmente es Benzema, que se lo merece, ¿no? Estoy muy feliz por él, y de hecho estoy tan feliz que parece como si me fueran a llamar a mí, o sea, al final, cuando ves a estos jugadores que están ahí peleando en silencio, sin decir nada, todos los días en su casa, entrenando para ser el mejor, para estar en forma física excelente, consiguiéndolo además en el Real Madrid, marcando goles, siendo el delantero más goleador, después de la salida de Cristiano Ronaldo, que sabéis que Gareth Bale no tomó el testigo, pero Benzema la verdad es que lo ha hecho bastante bien, dentro de que, hombre, es muy difícil compararse a Cristiano Ronaldo, pues lógicamente te alegras, ¿no? Te alegras de todo lo bueno que le pueda pasar, te alegras de que todo este rollo de lo que dijo, lo que no dijo, quede atrás, y lógicamente, pues esperas que le vaya muy bien, y de verdad que le deseo una muy buena participación en la Eurocopa, porque se lo merece, y vamos, seguro que ahora mismo está súper feliz. Así que nada, a ver si Benzema nos escucha, y que sepa que desde aquí todos los madridistas le apoyamos. Nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentadlo, ¿eh? Y por supuesto, suscribíos a mi canal, el Dr. J. Futuramfan.